Hasta este momento, nosotros nos dimos a la tarea, esta producción, la producción de Sin Censura, se dio a la tarea de buscar a la Fiscalía del Estado de México y ellos niegan rotundamente haber dado alguna información, niegan haber divulgado algún tipo de información relacionada con Sandy Aguilera. Las versiones que están circulando, lo que justamente les decía, la versión de este periodista, Carlos de Imagen, de la nota roja, que dice que prácticamente asegura y que siempre se le ha relacionado con tener filtraciones y tener información muy certera de las fiscalías, pues lamentablemente no hay y no hay absolutamente nada que lo sostente. Las investigaciones están en curso y la Fiscalía del Estado de México dice que cada medio que divulgue información se hará responsable de sus dichos. Se los estoy diciendo en este momento porque nosotros sí estamos haciendo lo que no se atreven a hacer y no quieren hacer ciertos medios. Bien veían ahí que el Big Data, hasta el Big Data, que siempre se ha jactado de ser un medio de investigación y de corroborar información. Bueno, pues el Big Data está asegurando algo que hasta este momento nosotros, por la propia parte, por haberle hablado a la Fiscalía del Estado de México, por haber hablado, nada más era hablar por teléfono y preguntar, es lo único que tenían que hacer. Nosotros lo hicimos y la Fiscalía, se lo repito, Fiscalía del Estado de México niega que ellos hayan divulgado algún tipo de información y ahora sí que dice con toda claridad, y nos lo dijo hace unos momentos, le agradezco aquí al productor que me ayudara a hacer esa llamada, niega que ellos han dado alguna información y dice que cada medio se tiene que hacer responsable de sus dichos por andar divulgando información. Mientras tanto, las investigaciones están en curso. Para que no se vayan con la finta, no todo lo que pasa y no todo lo que dicen en las redes sociales, es cierto, y sobre todo los periodistas de investigación, qué triste, qué triste, Irving Pineda, qué triste. Y lo repito, una vez más, exhibiendo el tipo de personas que son. Mi querida Mir, si me permites estar en contacto constantemente con ustedes para ver cómo avanza, para ver si tenemos incluso más información. Entonces, te agradecería mucho que nos ayudaras a ir divulgándolo y, por supuesto, a ir actualizando el caso de nuestra querida Sandy Aguilera. Sí, mi querida Meme, y a toda la audiencia, ahorita una de las cosas, lo más importante es la salud de la compañera, independientemente de cuáles hayan sido las causas que originaron esta terrible situación. Todavía no sabemos qué fue lo que sucedió. Esa es la verdad. Así como te lo dijeron en la fiscalía, es la misma información que tiene su familia, que tiene, de hecho, Hans Salazar está en el hospital, quiero decirlo, inmediatamente cuando se enteró, inmediatamente se fue al hospital. Hans está en el hospital, ha estado ahí todo el tiempo, junto con el colega Paul Velásquez, también ha estado ahí todo el tiempo dando soporte. Y, pues bueno, ahorita lo importante es que nos ayuden con la sangre que se necesita, que, por favor, a las 7 de la mañana, el que pueda hacer donación de sangre, se presente en el IMSS de traumatología de Lomas Verdes a partir de las 7 de la mañana con esos requisitos que estamos poniendo en el tuit o que se puso en el tuit de periodistas desplazados de México. Y, pues bueno, ojalá y puedan ayudarnos a tener esas 10 unidades que se necesitan por cualquier emergencia que llegue a suceder, que ojalá y no se necesiten y que se recupere ya muy pronto de lo que está sucediendo. Y ahorita la búsqueda de la verdad les aseguramos que la vamos a localizar, pero estos son tiempos no de golpeteo, sino de velar por la salud de la compañera. Y ya las autoridades en su momento darán a conocer cuáles fueron los hechos que ocurrieron. Y en caso de que se confirmen las, digamos, informaciones de que hubo una intervención, que hasta el momento ninguna autoridad ni el hospital ha dicho que ella fue intervenida quirúrgicamente de ninguna forma. No es verdad eso, sino que sepamos si hubo una sustancia o la golpearon o no sabemos. Ahorita especular es demasiado aventurado. Y, pues bueno, muchas gracias, Meme, al público de Sin Censura, a toda la audiencia y a todos los colegas y a todas esas personas que se han unido a la cadena de oración y de apoyo, que de buena fe están recompartiendo la información y que están apoyando en estos momentos difíciles que está pasando nuestra compañera. Porque aparte, si la conocieran, es una compañera de verdad muy buena gente, muy buena gente, muy valiente. Y no hay que olvidar, para cerrar nada más el comentario, Meme, que la compañera hizo denuncias muy fuertes. Eso es por ello que tiene las escoltas. Fue amenazada varias ocasiones de muerte por las denuncias que hizo de algunos temas específicos en sindicatos de Pemex y cosas por el estilo. Y por eso tiene una seguridad asignada, porque tiene incidencias reales de que puede ser violentado. Y por eso también es la preocupación de que pudiera haber sido agredida. No es un invento ni la queremos, ni queremos inventar que le pegó a alguien ni nada. No, hasta el momento no lo sabemos, pero sí hubo incidencias de amenazas en su contra que hay que considerar en estos casos previos a hacer un juicio, Meme. Totalmente de acuerdo, mi querido Quique Legorreta. Digo, Quique Legorreta, tengo aquí a Quique Legorreta. Gracias, mi querido Amir. Estamos pendientes y te agradezco mucho que nos ayudes con esta actualización y estamos pendientes por si se necesita algo más difundirlo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, mi querido Amir Ibrahim. Abrazos, un abrazo a la audiencia. Un abrazo, un abrazo muy grande.